Hola a todos, soy la gata vegana y bueno, aquí tenemos a Kintaro, aquí a Hideki, por aquí está Audrey que ya se pira. Bueno, en este vídeo quería explicaros las maneras para poder coger, sujetar, levantar a una cobaya y que maneras están totalmente prohibidas, que le van a hacer mucho daño. Bueno, para mí inicialmente esto era una cosa pues bastante obvia o algo muy sencillo, o sea, no tenía intención ninguna de hacer un vídeo de este tipo, pero todas las preguntas que me hacéis de cómo se cogen y que haga este vídeo, que haga este vídeo, va por vosotros, ¿vale? Os daré, bueno, pues algunas ideas de cómo hacerlo correctamente. No hay una manera que haya que cogerlos así, ¿vale? Porque es que si no, no, hay muchas maneras, ¿no? Normalmente yo diría que la base, lo fundamental, es que siempre le sujetemos su barriga, ¿vale? Lo que es desde aquí, ¿vale? Que digamos que es donde sujetamos la mayor cantidad de peso del animal, pero todo depende también de la postura en la que esté el animal, el sitio donde esté, va a depender de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estando ellos aquí, yo los cogería, puedes cogerlo de aquí de abajo, ¿vale? Digamos, digamos, más a la altura de sus patitas y otra mano por el culete. Así, ¿lo veis? Siempre sujetándolo por dos sitios, con las dos manos. Con una se podría sujetar, pero es más peligroso, porque si el animal se mueve, se puede caer, se puede hacer daño. Las cobayas como más tranquilas están es si sus cuatro patitas, mirad, como así ahora mismo, si sus cuatro patitas están sujetas, el animal directamente está más tranquilo, porque no siente que se vaya a caer. A ver, y Audrey, Audrey, ¿tú qué opinas? ¡Qué tío! Siempre se tienen que poner en medio, ¿eh? Cuando no les toca. Por ejemplo, Hideki, que es un poquito más pequeño, pesa además también más poquito, o sea, más poquito, yo también. Como pesa poquito, no hace falta que a lo mejor sujetemos tanto, pero igualmente, pues yo a veces pongo un dedo por aquí o solamente entre las piernecitas, pero lo más importante es esta mano, que sujetemos bien al animal, no que la apretemos, sino que el peso, ¿ves? Sea ahí. Si le sujetamos con dos manos, el animal va a estar más tranquilo, porque va a notar que no se cae. Y ya si le sujetamos, como os digo, las cuatro patitas, o de alguna manera que las tenga apoyadas, no hace falta sujetárselas. Así, con que las tenga apoyadas. El animal, como veis, directamente está más tranquilo, se nota, se siente más seguro, entonces no va a estar ahí moviéndose como loco y no se va a caer, ¿vale? Él directamente ya se queda quietecito. Para cogerlo cuando están en la jaula, o cuando están por el suelo, que sabéis que se suelen ir corriendo y es más complicado, directamente lo que tendríais que hacer es arrinconarlo, ¿vale? O en algún sitio al lado de la pared, de lo que sea, y pasáis la mano por debajo del animal, ¿vale? Una vez que hayáis controlado que esté la mano por debajo, ya pues, si ponéis la mano aquí, el animal ya digamos que lo controléis mejor, y ya le metéis la mano por aquí, entre las dos piernas, ¿vale? Y lo tendríais cogido. Pero, el animal así no suelen estar cómodos, por lo que os decía, de las patitas y demás. Que es una manera correcta, sí, así no le va a hacer daño. Pero si queremos que esté cómodo, pues, deberemos de tener cuidado, ¿no? Para sujetarlo, lo podéis arrimar a vosotros mismos, que va a ser mucho más cómodo para él, y va a ser mucho más seguro que el animal no se va a cajer, ¿no? Es decir, por ejemplo, cogemos a Quintaro, ¿vale? Como veis, siempre, de dos puntos, ¿vale? A lo largo del animal, dos puntos. Y, pues, igual que si puedes ser un niño, ¿vale? Una vez que está el animal con sus patitas encima de ti, tú ya digamos que puedes liberar un poquito el peso. Puedes sujetarlo más así de la espalda, o ya como os apañéis mejor, ¿vale? No hay... Ahí ya no hace falta que sea con dos manos, porque el animal ya está apoyándose en algún sitio, ¿no? No sé, ¿qué más circunstancias se pueden dar? Pues, no sé, por ejemplo, algo que no debéis hacer es cogerlo por las patas. Que el animal esté corriendo, lo que sea, y a lo mejor sujetar aquí de una pata, no. A las cobayas, no, ¿vale? Se la podéis partir. Son... Es muy fácil que cojáis y se la apartáis. Así que de las patitas, no. Bueno, siempre cogerlo de lo que es su cuerpo, que, vamos, es lo correcto, ¿no? Además, la presión que debéis ejercer debe ser mínima, lo suficiente para que el animal esté, digamos, sujeto, pero nunca apretar. Tener en cuenta que podemos provocarle lesiones en los órganos si apretamos mucho, por todo, pues, por aquí, por la barriga, ¿vale? Lo mismo vamos y lo sujetamos demasiado fuerte para que no se escape y lo que hacemos es matarlo o crearle un grave problema. Así que realmente es una sujeción como si cogiésemos una botella, ¿vale? Lo que pasa que siempre buscamos con la otra mano, buscar un punto más seguro. Por ejemplo, yo lo que hago, como veis aquí con estos dedos, ¿vale? Es buscar alguna articulación para pasar por ahí los dedos, ¿veis? Tengo un dedo por aquí, otro por aquí, otro por aquí, ¿vale? Y realmente, aunque soltase esta mano, veis que el animal está bien sujeto. Pero también depende del tamaño, porque si es una cobayeta así chiquitica, como yo que sé, como mi ratón, pues, con esto así ya tienes ahí las cuatro patas y todo, ¿no? Si es una cobaya más grande, como Quintaro, debéis de usar dos manos, porque también el peso puede provocarle un problema, ¿no? Si lo cogéis, por ejemplo, así, ¿vale? Que a muchos diréis, se puede. Vamos a ver, pues, para cogerlo un momento, levantarlo y... Vale, pero no es una postura que sea para ellos cómoda, no es del todo correcta, ¿vale? Ni tampoco sujetarlo de las dos patitas con el resto del cuerpo colgando. Eso no lo hagáis, ni por las patas así y arriba, con la cabeza abajo tampoco. O sea, que con las patas, tened en cuenta que son animales muy pesados, muy gordos, rechonchos y tienen unas patitas muy cortitas que tienen que sujetar todo ese peso y si encima nosotros le cogemos de ahí, ¿vale? Pues, se la fastidiamos la pata, o sea, puede ser muy, muy peligroso, ¿vale? Así que la manera ideal, como os decía, no hay una manera ideal, pero siempre tened en cuenta que cojáis la mayor cantidad posible del animal sin apretar, pero con firmeza, ¿vale? Con firmeza de que el animal está bien cogido. Que si se mueve, no se va a caer. Pero si veis que el animal se está moviendo constantemente, por ejemplo, así Hideki está tranquilo. Pero si Hideki empieza a moverse, porque así no quiere estar, que a ver, no quiere una posición súper cómoda, pero bueno, el animal está tranquilo, también están acostumbrados, ¿no? A mí. Lo que hacemos es cambiarlo, ponerlo en una posición más cómoda. Normalmente ponerlos así contra nosotros es una buena idea porque ellos se sienten más tranquilos, se sienten más seguros porque están pegados a ti y entonces, pues simplemente con poner las manos así, ¿vale? Lo controlaríamos perfectamente, podríamos acariciarlo, transportarlo, lo que sea. Así que, bueno, realmente cuando los que seáis veteranos ya en cobayas os habrá resultado del vídeo súper obvio, es súper obvio, ¿vale? Es así, pero los que no hayáis tenido nunca cobayas o tenéis cobayas recientemente, pues quizás os haya venido esta duda de cómo lo cojo, cómo se coge, pues ya lo sabéis, proteger siempre la barriguita, que es lo que más pesa, que el animal no cuelgue, que no tenga peso caído, que lo tengáis bien sujeto. Y independientemente de todo eso, cogerlo con el mayor cariño posible y con firmeza para que no se os caiga, ¿vale? Nada, que os haya ayudado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!